Cuando llegué, me hicieron asaltar. Cuando llegaste de allá, del sur, viniste a Santiago, y te viste involucrado en un asalto. ¿Y qué pasó? Y me quisieron quitarme mis cosas. Y yo no dejé que me quitaran las cosas. O sea que pegaste a la persona y vio. Ya fue un accidente prácticamente, ¿no? Y estuviste 8 años en Colina. Y ahora es la primera vez que sales de la cárcel después de cumplir todo. Sí. O sea que no tienes contacto aquí en Santiago, ni familia, ni nada. Tengo una tía. Una tía. Pero... no sé cómo llegar. ¿Y quieres quedarte aquí con nosotros? Bien, pues ahora vas a pasar a hacer un interno de remar por el periodo que necesites estar aquí. Nosotros pedimos que la persona que viene a estar aquí esté un tiempo bueno, ¿ya? Necesario, para poder reinsertarse en la sociedad. Mira, después que ya te han recibido abajo, lo que yo voy a hacer ahora, te voy a mostrar la casa, te voy a mostrar las instalaciones, donde vas a dormir, ¿ya? Lo que hacemos es la comunidad, para que tú vayas ya como poniéndote al día con las cosas de la casa, ¿vale? Por acá tenemos la sala de televisión. Acá es donde tú vas a ver tele en el tiempo libre, donde vas a venir y vas a poder sentarte en el sillón, compartir con los hermanos. Esta sería la sala de televisión, no la sala de... Acá es... Todas las mañanas nosotros a las 7 de la mañana hacemos las reuniones. Nos reunimos para alabar y notificar el nombre del Señor, para que Dios vaya trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y así el Señor vaya a orarlo en la vida. Y acá, por el lado de atrás, están los baños. Tenemos dos baños para 20 personas, la verdad es que nos falta un baño más, pero con el tiempo ya lo solucionaremos. ¿Vale? Acá tenemos el gimnasio. Momento de... Detención ahí cuando estoy intenso y querés botar un poco de energía. Acá tienes el gimnasio para poder ejercitarte, un computador para distraer la mente, ¿ya? Y este es el dormitorio. Bueno, tú sabes que aquí los hombres no son muy ordenados, así que el dormitorio siempre está un poco desordenado, por decirlo menos. ¿Vale? Y tú vas a dormir en una de estas cámaras, la verdad es que no sé todavía cuál te vamos a entregar. Pero este es el dormitorio, ¿vale? Por acá. Por acá tenemos la... La empresa es una computadora. Le hacemos estas cajas, que después tú vas a aprender a doblar, la vas a aprender a trabajar, que es una terapia ocupacional que se llama. Ya, y por acá tenemos la pastelería. Esta es la pastelería. Ya, esta es la pastelería. Nosotros somos los que vendemos a público puerta a puerta para el sustento y el abrigo de la obra social. Con esto nosotros pagamos los arriendos, la luz, el agua, y es la manera que tenemos de sustentar esta obra, ya que es benéfica, es prácticamente gratuita. Y acá tenemos la oficina central. Estas son las oficinas, aquí están las oficinas del hermano Yudí, la oficina del pastor Arija. ¿Lo cierto? Y acá tenemos el rastro. Este es el rastro que lo ministra el hermano don Carlos Conté. ¿Vale? Y esto es lo que hacemos aquí en la casa. ¿Ya? Este es por donde tú te vas a mover durante un periodo de rehabilitación, el tiempo que tú estés entre nosotros. ¿Vale? Sí, puede. Así que mira, y estas son los pasteles ya terminados. Cuando se sacan de ahí de la pastelería, se muestran las bandejas y así los vendemos, ¿ves? Y esto es lo que tú vas a ofrecer en el público. ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Levanta, dianda! Fue la invitación del Papa Francisco a saludar en nuestro idioma a los cienes. No me muerde ni voy a hacer el mojado. No me muerde ni voy a hacer el mojado. No me muerde ni voy a hacer revolver. Si no, se lo deja verter al destino. Eso pasa por venir muy lindo, muy lindo trabajando. Se ensucia aún. Se entiende. Y ya está. Un carrito. Un carrito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Señor ve cómo personas vienen delante de Dios y claman a Dios y buscan a Dios de una manera... ...que vienen acá y levantan sus manos y adoran al Señor y se presentan y mueven la manito y tienen manifestaciones... ...como lo hemos visto en este tiempo, están un poco de tiempo y se van, se van robando, recaen, tropiezan... ...y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor permitía ese tipo de cosas? ...pero en mi vida se va a cumplir en la vida de Alexis, en la vida de Carlos y en la vida de todos aquellos que están delante de Dios... ...queriendo burlarse de las cosas de Dios... ...porque de mí te puedes burlar... ...del pastor te puedes burlar... ...de todas las personas que están aquí te pueden burlar... ...pero de Dios nadie puede... ...Dios no puede ser burlado, dice... ...se reconoce... ...Padre, en el nombre de Jesús Señor, yo te ruego por estos hombres, Señor... ...que tú puedas tocar sus corazones, Señor, cambiar sus vidas, cambiar sus mentes, que puedan dar la lucha... ...necesitamos de ti, Señor, ayer ya pasó, te necesitamos hoy, Señor... ...Señor, levanta a hombreros fieles en este lugar, Señor... ...hombres valientes que quieran dar la lucha por hacer lo correcto... ...Señor, derrama autoridad sobre lo alto, sobre mi vida, Señor... ...bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana... ...y aparta la contienda, la disensión, el pleito, la murmuración... ...y todo aquello que empañe y que tú te glorifiques en la vida, Señor... ...o en esta casa, toma el control... ...lleva, Señor, cautivo todos nuestros pensamientos a la mente de Cristo, Señor... ...para así nosotros afirmarnos en la roca y solamente mirar la cruz, Señor... ...en esta casa... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿La doy yo? No, no sé yo. ¿No sabía? No, nunca le han dicho Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, se conozco. Yo tampoco, no soy un día de la religión, pero igual le doy gracias al Señor por todo lo que me haga. ¿Sí? ¿Lo puedes decir tú? ¿Te parece? ¿Como primer día de lavabo? ¿Sí? ¿Amen? Amén. Amén. ¿Ya daño? ¿Ya daño? ¿Sin arrancarse? ¿No conozco a las llaves? ¿Y tú? ¿Tú? ¿No? ¿Qué? 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 Hay que dejar cerradito. Hay que dejar cerradito. ¿Listo? ¿Para que no se arranque? A la primera. ¡Uh! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Apúrate! ¿Te gustó la casa? Oye. Gracias, mi niño. Que el Señor me la bendiga ya. También vendemos angelitos. Para que la proteja. Mi nombre es Sebastián. Soy voluntario de Roseto de Izquierda. Te ayudamos a hoy. Me pregunto a su problema. La acción y droga. Allí estamos vendiendo pastillitos de milagros. ¿Cuántos angelitos? ¿Y angelitos? ¿Para que nos proteja? No, tampoco. Vengo a la feria y nos faltó plata. ¿Le presto yo? ¡No! Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde vas? ¡A vender! Una consulta. Usted ubica Salvador Allende con la Hortensia en Cerrillo. No, pero ya, ya. Yo diría que tendría que tomar micro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sartén, soy voluntario de Nuestra Universidad, donde ayudamos a un mujer con problemas de poligroga. Ya andamos lleno de pastelitas de miroja, relleno de maharí, por su control. No, gracias. Ya, angelito para que la proteja. No, nada, gracias. Ya, bien, salí. Hola, buenas tardes. Le damos un poquito de pastel de miroja, relleno de maharí, mil pesos. Ya, angelito para que los proteja. No, nada, falta que lo tienes que tomar. No, nada, nada, hasta ahora. Por ahora. Otra. ¿No me importa? ¿Deecimela al día, ya? Igualmente a ustedes, de amor. Pero debido a la leche de... ¿Qué hacen eso? Caballero, usted sabe qué micro puedo tomar para Salvador Allende con la Hortensia Cerrillo? Ah, yo tengo que tomar el caldo de albovino. ¿Qué número o qué color es? No sé el número. ¿A quién le pregunté ahí el caldo de albovino? Aquí salía el caldo de albovino hasta el fondo ya. ¿Ah? ¿Pasaba la carretera hasta el albovino? Ahí pasaba el micro para allá. ¿Te gusta de cualquier persona, los bomberos de la bomba ahí, se dicen al tiro? ¿Cuántos pasteles te guían? ¿Está bien? Ya. ¿Han dado venido el pastelito de Milócar y yo no voy a bajar mi peso? Gracias, por ahora no. Así dice el reto. Pero muchas veces no te pediste encima. ¿Por qué no estábamos en el campo? Hola, buenas tardes. Andamos vendiendo pasteles de Miloca. Me lleno a mancar en mil pesos. Hola. Andamos vendiendo pasteles de Miloca. Me lleno a mancar. Me lleno a mancar en mil pesos. Ya, cuidado. Cuidado con el p***. ¿Cómo es? Hola. Estamos vendiendo pasteles. Ya. Gracias. Ya, nos vamos a la casa, ¿cómo vamos? ¿Qué hacen pasteles? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás terminando, brother? ¿Qué? Ya. ¿Qué? Sí, ¿cómo? ¿Está bien? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Can I get on it? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola Busco Salvador Allende Con la Hortensia Y la Hortensia Gracias Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Esto es Salvador Allende! ¡Esto es Salvador Allende! ¡Esto es Salvador Allende! Y si yo camino para allá Llevo la Hortensia Sí Me queda mucho, ¿no? Siete, ocho cuadras ¡Gracias! Kosciel Son 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 ¡Gracias! 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 Fancho! 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 ¡Dia! ¡Dia Ceci! ¡Dia! ¡Dia! ¡Dia Ceci! 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 Ja... ¡Dia Ceci! ¡Dia Ceci! ¡Dia Ceci! ¡Suscríbete! Gracias. Mañana hablamos. Tome asiento, hermano Daniel. Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejó a Sebastián solo? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la situación? ¿Qué le pasó? ¿Cómo es posible que al hermano lo haya dejado solo durante todo el día? ¿Lo haya dejado más encima con su carga, con su carro, con todos sus productos? Quiero que me dé alguna explicación porque no sé cómo puede ser posible eso. Dependemos del trabajo que nosotros hacemos durante la calle. Con eso pagamos el arriendo, la luz, el agua, el gas, todo lo que nos sustente, nos abriga en nuestro ministerio. Entonces, es importante que usted tome responsabilidad frente a la carga que se le da, que Dios le entrega como responsabilidad con fidelidad, con honestidad. Quiero saber qué pasó. ¿No quiere hablar? Bueno, si no quiere hablar, te voy a poner en disciplina. ¿Vale? Tu disciplina va a ser durante 15 días. Vas a lavar losa durante 15 días y me vas a entregar un proverbio diario. Toda la mañana, a las 7 de la mañana, cuando comience el devocional, me vas a entregar escrito con tu letra y puño el proverbio y vas a lavar losa sin salir a la calle. Durante 15 días. Esa va a ser tu disciplina hasta que recapacites y pienses bien dónde estás o qué es lo que tú quieres para tu vida. Porque esto es un proceso, esto es una lucha que tú tienes que ir dando día a día para poder dejar la mala manera de vivir que teníamos antiguamente. Por eso estamos aquí. Para eso trabajamos. Para poder cambiar nuestra vida, para poder adquirir responsabilidad, fidelidad y honestidad. ¿Vale? ¿Alguna consulta referente al tema? ¿Tienes alguna duda referente a tu disciplina? Sí. Dígame. ¿Ustedes tienen clavo que me presten? Yo quería pedirte paure del empacto, ¿Cuál es Mierda? ¿Cuál es la manera más correcta de restaurar a alguien? Eh... Que hasta alguna vez... ¡Que a ser. No ta... Ér... that... conocerse ya... Ihnen lo southwestse ø... Gracias. Gracias. Me trae el proverbio. A ver, veamos. Y esta letra... No, tiene que hacerlo con una letra más clara, amigo mío. Esta letra, la verdad es que tiene mucho que desear. ¿Qué curso tiene usted? Tercero ¿Qué? ¿Básico o medio? Básico Tercero básico Ahí anoto, se está bien solito Los felicito Yo hasta el 7 ¿Qué pasó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y falta el 8, el 9, hasta el 4, el 4 Esto viene el proverbio El capítulo 1, 4, pero si uno tiene, reicémoslo Las tareas, las disciplinas hay que cumplirlas como son No como nosotros queramos Capítulo 1 completo No capítulo 1 hasta la mitad Así que, miren El capítulo 1 tiene 33 versículos, no 7 Así que le queda un gran camino por recorrer Tome su cuaderno, su lápiz y devuélvase a escribirlo, por favor ¿Vale? Después vuelvo a pagar La dirección ya Es el planeta que lo que hemos tenido Es el lado Por lo que hemos tenido Bendito Padre de los Celestiales Cuando tú realmente las pides Que tú hagas Que nos queremos ganar de ti ¿Y cómo morirán? Si no hay quien les repite El mundo necesita abrir el Evangelio de Jesucristo La tecnología avanza Y optamos para llegar a cada rincón Con el mensaje de salvación Ustedes dan insinucia de Alonina Es un sistema de actitud Y alonina Y alonina Y alonina Es un sistema de actitud Y alonina Y alonina Y alonina El Sí. Pase. ¿Qué le pasó? A ver si puede llamar a mi tía César. ¿Ya? ¿Y tiene un número? ¿Y ahí cuánto tiempo que no tiene contacto con ellos usted? ¿Cuándo era chico? ¿Y para qué sería el llamado? ¿Para qué estoy aquí? Ya, para informarle que está con nosotros. Que me venga a buscar. ¿Que la venga a buscar? ¿Por qué se quiere ir? Oye, Pedro, averiguame dónde está el teléfono. Necesito llamarle aquí al hermano. El teléfono negro, por favor, ¿quién lo tiene? ¿Por qué debería estar en la pieza? Anda a vernos allá, pregúntale a la Lexi. Por favor. Te vamos a llamar de aquí, no me meto a buscar el otro teléfono, ¿vale? 0, 2, 2, 57, 36, 8, 4, 2. Veamos qué nos dice su tía. ¿Escucha lo que dice, no? Dice que este número no existe. ¿Cómo no existe? No, no existe porque resulta que lo marco, ¿no es cierto? Y me dice que no existe, pues mire, escuche usted mismo, mire. Ahí está el número para que no crea que le estoy engañando, mire. ¿No tiene otro número por ahí guardado? ¿No? O de algún otro familiar que le podamos avisar que está bien, que está con nosotros. ¿No? No. ¿Qué está? Aquí está el teléfono. Marquemoslo, que mejor yo no pongo que esté marcando mal en el celular, lo voy a marcar de aquí, ¿ya? Vamos a ver, 2, 2, 57, 36, 8, 4, 2. No está registrado el número, amigo mío. Lo lamento harto. Yo creo que a lo mejor está mal anotado con número ahí, tiene que ver cómo lo puede solucionar, ¿vale? Cuando lo tenga bien claro viene, yo le comunico contigo con su familia para que solucionemos el tema, ¿ya? Se puede retirar nomás, amigo mío. Díganme a usted qué necesita. Nada, aquí está. ¿Encontró el teléfono? Sí. Ya, estamos listos todos. Vale. Vale. ¡Gracias! 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 Anguish means EXTREME PAIN AND DISTRESS The emotion so stirred That it becomes painful Acute, deeply felt inner pain Because of conditions about you In you or around you Anguish, deep pain And sorrow And agony of God's heart Amén, Señor, queremos darte gracias, Padre Te rogamos, Señor, que tú nos acompañes Señor, que tú seas tocando corazones, Dios del cielo En el lugar donde vamos Que seas tú preparando el terreno, Señor Guarda nuestras vidas, Señor Que no se turbe nuestra mente y nuestro corazón Dios del cielo Y te rogamos que tú respaldes este trabajo Que lo hacemos para tu guiña, Señor Para tu obra, para ayudar a muchas otras personas Que tengan necesidad, Señor Que no tengan cómo ni dónde rehabilitarse, Señor En el nombre de Jesús, Amén 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 Amén, caballeros, buenos días, que Dios les bendiga Soy voluntario de un centro benéfico que se llama Remar Chile Este es un centro cristiano de reinserción social Trabajamos con jóvenes con problemas de marginación, abandono y drogadicción El gobierno, una vez al año, nos da la autorización para poder recaudar fondos Para este dicho ministerio Como no contamos con la ayuda de la municipalidad ni del gobierno Hoy nos ha tocado hacer colecta nacional en todo el país Por favor, vamos a pasar por sus asientos a solicitarle una colaboración Alguien que quiera colaborar El dinero va dentro de la hucha Está totalmente sellada Tiene la autorización de la intendencia regional Para que puedan colaborarnos Que Dios les bendiga y que tengan buen viaje Ay, aquí están en la próxima Y ahora no sé, vamos a pasar accederá a la barra Y ahora no se está subiendo el libro lo que pasa es que abre mucho para eso como de repente están las flasas pero ahí se vuelve, bueno por lo menos cayeron dos pulguitas y echaron al suelo de guinero al suelo de guinero tómanos el cono hola buenos días colecta nacional de Martín y ahora jóvenes laday es solamente un vez al año se quiere colaborar y elixir a colaborar y elixir a colaborar de la Ejeoria el 얼마 de mil 쿱 el nivel el nivel se tieneuta por el mes de Acción Cristiano. Hola, quisiera colaborar. Quisiera colaborar con la gente. Hola, quisiera colaborar con la gente. Gracias. Hola, quisiera colaborar con la gente. 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Tiene esta parte de bebida aquí más que dale? ¿Sí? ¡Gracias! 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 Debo hacer cualquier happens ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Te agradeces, amigo. Sacarte Amas Rojo Rodrigo Rodrigo, ¿que le voy a agregar? Sí, le voy a agregar Papas de bebida que le regales Rodrigo 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 These ¿Clarants? ¿Clarants? Péred te� cultivas Gracias De la vida ¡Gracias! 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 Un 120ísme de Santaana ¡Cerveza! ¡Que cerveza quieres! Eso, Pudón Una, dos una, una, tres Termino, Pachito he por mover si cabe ya Américo, sube con agua, una tantita de rotecana. ¿Cuánto, eh? ¿Cuánto? Ahí está, saca, saca. ¿Cuánto, eh? ¿Cuánto? 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 Ciudad Pueba ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ven! ¡¡Delizero!!! ¡¡¡¡¡¡¡Primera de Coricio!!! ¡¡¡¡¡¡Primera de Coricio!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡Osh!!! ¡¡¡¡¡C Jediado, pensate de un culo!!! ¡¡¡Mitu mamá está pecando!!! ¡¡¡Ven a la escuela de novia!!! ¡¡¡¡Ven!! ¡¡¡¡Pecadores!!! ¡¡¡Pecadores!!! ¡¡¡¡Vamos, por ahí! ¡Puede una escalera! Ahí, un poquito para allá. Por acá subí. No hay ni una, güey. Subí por acá. Subí, descansé por acá. Vamos, vete. Vamos. Vamos arriba. No, güey. Vamos arriba, güey. ¿Damos el vino ahí? Vamos. Ahí viene el granulito. Dejamos a guardar esta parte de un paro de San Pablo. Está ahí tú. En el Raíces, sí. Sí, claro. Y ahí llegaron contando que habían estado saltando aquí como varios brotes. ¿Dónde más? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¡Juan! 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 Siempre ya está contando lo que está conmigo. Compadre, los pecados ultimateos лучos de mi matrimonial versículo. No se deje de la grieta. Santiago. Marú, Marú. Santiago. Era tu cuerpo una porción, era tu cuerpo una porción, era tu cuerpo una porción de cielo, donde las palmeras reverdecían, había sombra del agua corría, era tu cuerpo una porción de cielo, era tu cuerpo una porción de cielo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.